Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a aprender a hacer bolsas herméticas caseras, que es un recipiente alternativo para poder guardar alimentos. Para eso vamos a utilizar bolsas y recipientes de plástico. ¡Acompáñenme! Bueno, ahora quiero guardar mis vegetales en un recipiente hermético justamente para que tengan una mejor conservación. Para eso voy a utilizar una botella de plástico, una bolsa rehusada en la cual yo compré arroz y ahora la estoy guardando para volver a usar, y unas tijeras. Primero cortamos la botella, es muy fácil, ¿no? Son muy livianas. Bueno, recortamos el borde para que no nos corte las manos. Abrimos la tapa, así. Y en nuestra bolsa metemos nuestros alimentos. Ya está. Ahora juntamos así. Esto es justamente para evitar hacer nudos, poner pinzas, que al final eso no nos ayuda con el tema hermético. Abrimos la bolsa de esta forma. Y sellamos. Y listo. Y aquí tengo otros productos que también he hecho a su recipiente hermético, como mis frijoles, mis tostadas. Este es un muy buen truco para la cocina, que nos ayuda a reciclar. Y listo. Y listo. Y listo. Gracias.